La exposición. El fotógrafo Juan Rulfo se presentó en el Museo Amparo en 2017 con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento. La exposición mostró la relación de Rulfo con la fotografía, en donde, al igual que con la literatura, dejó una huella importante de su visión de México a través de temas como el paisaje, la arquitectura, la cinematografía, la danza, el teatro, la vida rural y urbana. Juan Rulfo nació el 16 de mayo de 1927 en Jalisco. Novelista, cuentista, fotógrafo y editor, a Rulfo se le reconoce sobre todo por su volumen de cuentos El Llano en Llamas, 1953, y su primera novela, Pedro Páramo, 1955. A partir de la aparición de estos títulos, mantuvo un contacto frecuente con el cine. Su segunda novela, El Gallo de Oro, 1958, el cortometraje El Despojo, 1959, y su participación en el filme La Fórmula Secreta, 1964, son producto de ello. Te invitamos a conocer más de Juan Rulfo en nuestra página, www.museoamparo.com.